Mucha gente llora, se desespera porque le cometieron una injusticia. Mucha gente desesperadamente toma malas decisiones porque el abogado le jugó mal, le traicionó. En el trabajo te metieron zancadilla, te metieron preso a ti o a un familiar tuyo injustamente. Cometieron una injusticia contigo y no sabes qué hacer. En definitiva, te sientes defraudado, sientes que en tu trabajo trata mejor a aquel que a ti y tú rinde más. O en tu misma casa te has portado excelentemente bien, tu mamá o tu papá trata mejor al otro que a ti. O te casaste con ese hombre, le diste todo injustamente, te maltrata o a ti mujer o a ti hombre. Yo no sé qué decir de todo esto. Son tantos casos que uno ve diario, tanto injustamente que se pudren en la cárcel. Y que injustamente, precisamente, le dura mucho tiempo en la cárcel por algo que no cometió. O a veces tú, por ejemplo, uno va a un país y le meten droga. O en este país injustamente matan a un familiar tuyo o te cometen una injusticia en la cárcel. Como quiera, hay tantas injusticias que tú no sabes qué hacer. Y dice, tantas veces, qué injusto es la gente. ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué tantas injusticias? La justicia humana está inspirada en la justicia divina. Y la justicia divina nunca se separará de ti. Siempre tendrá justicia para ti y para todos aquellos que piensen que no habrá justicia. Dice la palabra en el capítulo 5, 6 de Mateo con la bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y se de justicia porque ellos serán saciados. Qué triste cuando uno ve tantas injusticias en este mundo. Cuando tú sabes que eso era tuyo y se lo dieron a otro. Cuando tú sabes que a ti te correspondía ese puesto y pusieron a otro. Cuando tú sabes que tú ganaste ese puesto y se lo dieron a otro. O cuando tú sabes que en definitiva te han cometido una mala injusticia en tu casa, en la calle, en tu trabajo, en cualquier lugar. Bueno, Jesús te está diciendo, no tenga miedo que un día llegará mi gran justicia y esa nunca variará. Siempre estará ahí presente porque la justicia divina tiene precepto de vida eterna. Queridos hermanos, es difícil poder caminar. Y dice la palabra hambre, hambre y se de justicia. Como indicando, estamos ávidos de justicia porque somos injustos, porque no somos procedentes, porque somos injustos, porque no hacemos las cosas como Dios nos manda. Porque no tomamos en cuenta que Jesús es el primero en todo. Y el que camina con Él, por lo tanto, Él no lo podrá defraudar. Bueno, querido hermano o hermana, a veces no sabe qué hacer. Anda, entrega a Jesús tu problema. Anda, dile al Señor que sea Él el juez de justicia. Bueno, y el Señor te premiará. Pídele constantemente, porque Él te escuchará como escuchó aquella viuda, que tantas veces iba donde el juez, diciendo que le hiciera justicia. Y el juez no hacía caso, pero fue tantas veces lo que aquella viuda fue, hasta que Él le puso caso para que lo dejara tranquilo. No es que Dios se incomoda con nosotros cuando le pedimos. No, sigue pidiendo constantemente. Constantemente, no te canses de pedir, porque las malas decisiones de este mundo serán respondidas, o el Señor dará respuesta a lo que le pidamos, sí. Y un día lo veremos, no hay en el cielo, aquí comenzaremos a verlo. Porque Dios solamente come corazones. Que Dios te fortalezca, que Dios esté contigo y nunca olvides. La justicia de Dios no pasará, siempre estará ahí, y un día tú y yo la veremos.